Bueno, pues evidentemente el fichaje de Rubén Pérez no ha sido la primera opción del Betis, porque tenía en cartera a Diamé y otros futbolistas para el centro del campo, pero aún así es un jugador que además viene cedido, no implica mucho riesgo económico y si nos atenemos a su temporada de hace dos años en el Deportivo puede ser incluso una buena apuesta, sin duda sube el nivel de la plantilla si lo comparamos con Matilla, por ejemplo, que esta temporada no ha ofrecido nada, pero si Rubén Pérez llega para cubrir todo el centro del campo del Betis, quizás se quede corto, quizás el fichaje de Rubén Pérez se haga bueno si completa el Betis aún más el centro del campo con otro futbolista de garantía más defensiva. La verdad es que me parece un buen fichaje, un chaval joven que, bueno, curtido en la cantera del Atlético, no cuajó una buena temporada en el Getafe en esta última sesión, pero bueno, futbolista joven que yo creo que puede darle un nuevo aire al centro del campo del Betis, no viene a sustituir a Irinei, pero bueno, yo creo que con hombres como Cañas y Beñá, que son los futbolistas que seguro se van a quedar, pues puede aportar bastantes cosas al equipo.